¿Cómo están amigos? Aquí, claro, disfrutando de la leche esquimo La leche esquimo es sabrosa, hombre Sí, muy sabrosa la leche esquimo Pichichi se lame los bigotes Bueno, tiene poquito bigote, pero Se lame los bigotes también, Pichichi Sí, ahí está también Marvin Mendoza, hombre, el editor aquí Claro, aquí este Sin este muchacho no hiciéramos nada Pichichi está con su buen vaso Ah, también está Walter, hombre Sí, también, oye, Pancho Madrigal Sí, también disfrutando Ah, sí Claro, saludos a Walter, hombre Saludos, Walter, es cierto, hombre Se me estaba escapando Walter También está Henry, dicen de que se sacó la raspadita Marvin, hace poco Se sacó la raspadita Henry La raspadita que se sacó fue en el cachete Que se cayó En el cachete, ¿ah? Lo botó el burro de don Pancracio, entonces Claro, claro que sí Disfrutando siempre de la leche esquimo Tal vez así se le recupera Recupera la piel, ¿verdad? Tomando leche esquimo, claro La leche esquimo es muy sabrosa También busca comprar los paquines, hombre Para que tus hijos se intruyan en la lectura Sí, los paquines de Pancho Madrigal Son 10 ediciones Muy bonitas, hombre Coleccionables Claro, aquí en Radio Corporancia Y saludemos también allá en Santa Bárbara, hombre A Delfina Torres A René Antonio Torres, hombre También a Yolanda Chavarrilla A Renecito Torres también Que están pendientes del cuento de Pancho Madrigal ¿Ah? No se pierden, ¿oíste? El cuento de Pancho, Marvín Sí También ahí está Alfonsito Valdiosea, ¿oíste? Tomando leche, Marvín Claro Claro que sí Bueno Ahí va el cuento de hoy, amigo El cuento de hoy se llama El muerto de piedra larga Así se llama el cuento de hoy El muerto de piedra larga Oigan, oigan Antes, hace mucho tiempo Cuando por ahí no habían carreteras pavimentadas Fue que sucedió esta historia Entre Condega y Palacagüina Había un lugar conocido como piedra larga Le decían así Porque en el camino Había una enorme piedra larga para arriba El camino era encajonado y tétrico Cerca de aquel lugar Como a ochenta varas Había un ranchito Y en después un vallecito Donde la gente todo lo comentaba En aquellos tiempos Muchos se acostumbraban a andar de noche Por los caminos A pie o en mula Y claro, por todas partes Habían sus espantos y sus sustos Y más en piedra larga Que tenía fama de ser asustoso Cuando los coyotes aullaban en la noche norteña Los habitantes del valle Rezaban el trisagio y se persinaban Ay, Santísima Virgen Qué noche más bella Hoy seguro que asustan en piedra larga Voy a rezar Voy a rezar Es el único remedio Para los espantos Y en las noches negras De aquellos caminos Se habían forjado Muchos cuentos de sustos Por ejemplo El muerto de piedra larga Se sabía que asustaba A los días viernes A las ocho de la noche La hora de las ánimas Salía una luz roja Detrás de la piedra Moviéndose de un lado a otro Y la gente decía Que maniaban las bestias Y se oían lamentos En fin Que aquel lugar era famoso Y un día Dos amigos campesinos Compañeros de parranda Baticaban sobre aquel asunto Hombre, Teresio ¿Eh? ¿Y vos crees en el muerto De piedra larga, hombre? ¿Eh? Callate, hermano No estoy hablando De muertos Que todos me Os copulustas Que todo el cuerpo, hombre Sí, hombre Pero mira, hombre La verdad es que Los muertos no salen Por gusto ¿Y por qué? Alguna razón tienen Para salir ellos ¿Qué querés decir Con eso, Wiliberto? Bueno, pues Pues yo nada Pues solo Solo es que digo Pero Por el caso, ¿verdad? Si uno le habla a un muerto Y le pregunta ¿Por qué anda pinjando? Ajá Puede ser, hombre Que el muerto Tenga enterrada Alguna botija Será Y si uno se la haya Pues, hombre Se hace rico Será No, no, no Yo solo eso te digo, pues ¿Y vos crees Que el tal muerto De Piedra Larga Tenga alguna botija Enterrada? No Bueno, pues Pues es cuestión De averiguarlo, hombre Si le hablamos Al muerto, pues, hombre Él lo dirá Cocó Cocó ¿Cómo dijiste? Hablarle al mundo Hombre ¿Ah? Apenas te lo digo Y estás temblando Ya, hombre No, hombre No me arruines, hombre No te atreves Para hablarle A un muerto, vos Mejor echemos El otro trago Que ya me está queriendo Como de entrar miedo Hombre A ver, pues Un saludo A los Wiliberto Mira, hermano Ahorita que me tome Este trago Como que me siento Que el miedo Como que se me fue Hombre Ay, hombre Te dio valor, ¿verdad? Palabra, hermano Con dos tragos más Yo soy capaz De hablarle De muerto Palabra que sí, yo A lo mejor Como que Después ya Los hacemos ricos A lo mejor Sacamos la botija Del muerto De piedra larga Echémonos el otro, hermano Echémonos Echémonos Salud, pues Salud, Wiliberto Por la botija Del muerto De piedra larga Salud Salud De piedra larga 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 Y aquellos dos amigos siguieron bebiendo y cada vez se sentían con más valor. La noche estaba oscura, negra, tétrica, y los coyotes comenzaron a huyar en la lejanilla. Oye, Terencio, oye, están huyando los coyotes, ¿no? Y dicen que cuando los coyotes aullan, los muertos salen. Y lo mejor es que no tengo miedo, Filiberto. Ya no se me quita el miedo, pues. Yo ahorita le hablo no solo a un muerto. A una docena de muertos le hablo, carajada. Así me gusta, Terencio, porque te iba a proponer que fuéramos. Mira, que fuéramos a la propia Piedra Larga. Hoy es viernes, ya son las ocho de la noche. El día, pues, y la hora en que sale el muerto. Vamos. Por supuesto que vamos. Por supuesto que vamos. Echémoslos el último trago y los vamos. Este es el del estribo. Salud, Filiberto. Salud, Terencio. La noche no podía estar más negra. Estaba oscura, oscura. Pero aquellos dos amigos conocían bien el camino. Bueno, los coyotes seguían aullando en la lejanía y los grillos se enfilaban en las orillas del camino haciendo más tétrica la noche. Por último, un vientecito muy frío helaba los huesos. Pero los dos amigos seguían adelante. Y de pronto, como a cincuenta varas, vieron la luz. Terencio, allá está el muerto. Mirá. Ajá, y como que, como que se mueve. Viene como caminando, así como hacia la piedra, la ve, ¿eh? Ahora se detuvo. Sí, hijo. Mira, y se mueve para abajo, ¿eh? Ahí está el muerto. El muerto es piedra larga. ¿Le hablamos, eh? Pepe. 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 Esperate, hombre. Voy a echarme otro trago que ya me entró mi mí. Mi mí. Ay, ay. No, mi miedo, digo. No, 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 el trago. Ya me están entrando otra vuelta, el miedo. Tómate el trago. Ahora sí, yo le hago. Yo le hago. Vamos, vamos. La enorme piedra larga se perfilaba en la negrura de la noche. Tras ella, la luz del muerto, del famoso muerto de piedra larga. Terencio y Filiberto se acercaron y cuando tuvieron al muerto como a unas cinco varas... Hablales, Terencio. Hablales, Terencio. Hablales. Ahí, ahí voy. Señor... Señor muerto. Señor muerto. Dígalo, usted está pepe... Pepe Nando. Está pepe... Pepe Nando, señor muerto. No, por cuentas está muerto. No, por cuentas está mudo. Vólvele a hablar, Terencio. Señor muerto. ¿Verdad que usted está pepe Nando? Porque tiene enterrado una bobo. Una bobo. Una bobo botija. Este muerto está más muerto. No conteste el muerto, Filiberto. Pepe Pérate. Le voy a hablar yo. Áblale, áblale, áblale. Don... Don muerto. Nosotros... ¿Qué qué qué? Queremos a... Ayudarle. Dígan... Díganos... ¿Dónde está la bobo? La botija. Silencio y profundo. El muerto no contestaba. Los dos amigos... Ya hasta habían perdido el miedo casi. La luz roja continuaba en el mismo lugar. Pero el muerto no contestaba. Luego le volvieron a hablar. Bueno, hombre, don muerto. Vamos allá. Nosotros no queremos perder el tiempo. Díganos, ¿qué debemos hacer para que usted nos siga penando, hombre? ¡Escarbe! ¡Escarbe! ¡Ahí está! Dice que escarbemos, Terence. Dice que escarbemos. Preguntale... Preguntale que nos diga dónde... Dónde, pues. ¿Dónde vamos a escarbar? Preguntale, hombre. Dice que escarbemos, Terence que escarbemos. ¡Escarbe! 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 Preguntale, Terencio Preguntale otra vuelta Dame otro trago y le pregunto A la botella Ahora sí Oiga, don muerto ¿Dónde tenemos que escarbaros? Midan de la piedra Cuarenta pasos Hacia adentro del potrero Cuarenta pasos Hacia adentro del potrero Escarben Un hoyo de veinte varas Veinte varas El hoyo es de veinte varas Y cuando lo escarben Regresen El otro viernes Ya está hermano Ya la tragamos Mañana comenzamos a escarbar Yo te lo dije Adiós pues don muerto Mañana comenzamos a escarbar Adiós don muerto Que le vaya bien Gracias Saludos a su familia Y al día siguiente Desde muy de mañana Terencio y Filiberto Se aparecieron con barra Y pala Midieron cuarenta pasos Hacia adentro del potrero Y comenzaron a escarbar Estaban haciendo un hoyo enorme Todo el día Trabajaron Y también El día siguiente Y el otro Y el otro Feliciano ¿Quiénes son unos hombres Que están abriendo un pozo Ahí en el potrero? Pues yo no sé Terremebunda No lo sé No, yo no sé Quién los ha mandado No sé Sí, sí Pero están abriendo el pozo En tu potrero Vos cállate Terremebunda Ahí déjalo Pero es que No, a mí no No, no, no Sin ningún daño Me están haciendo Ahí déjalo Fíjate que tienen Cuatro días De estar abriendo el hoyo Es un pozo profundo El que están abriendo Déjalo, déjalo No te metas En lo que hagan los demás Ahí déjalo a la gente No te metas No seas metiche No te metas Y claro, pues En ocho días Aquel pozo estaba abierto Escarbaron las veinte varas Y toparon con agua Sí Prácticamente habían abierto un pozo Pero de la botija nada Hombre, yo no veo Ni señal de botija aquí Estoy que si me ahogo ya Ya llevamos las veinte varas Y no encontramos Bueno, nada Pues más que agua Pero de la botija Nada, hermano Espérate, hombre A lo mejor seguimos escarbando De ahí más agua A lo mejor encontramos Más abajo una lanchita Y lo vamos a enlanchar Tenemos que venir a ver El muerto otra vuelta El viernes Hoy es viernes, ¿verdad? Pues sí, hombre ¿Cuántos somos hoy? Hoy es viernes Hoy somos viernes Ya, ¿verdad? Ah, pues entonces Hoy tenemos que venir Hoy vamos a venir A que el muerto Los entregue la botija Aquella noche Era otra noche de viernes Noche de espantos y sustos El camino también estaba oscuro, oscuro Y como el viernes anterior Filiberto y Terencio Fueron a hablarle al muerto De piedra larga A las propias ocho de la noche llegaron ¿Y ahí estaba la luz? Hombre, ahí está la luz Terencio No, 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 no Hablale, hombre No, 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 no Pues ya nos familiarizamos con él, hombre Dame el otro trago Para coger valor ¿Y qué valor? Para, pues, darle, hombre Ahora sí, carajo Este muerto Si nos dice hoy Donde está la botija Buenas noches, don muerto Pues ya te contesto Buenas noches ¿Contestó? Contestó Si somos ya como brotes ¿Cómo está su familia suya y a ustedes? Están muy bien ¿Y la de ustedes? Pues ya hay don muerto ahí Pues como quien dice Cayendo que levantan Ya abrieron el hoyo Pues qué le parece, don muerto Pues ya Encontraron la botija Bueno, pues si Como quien dice Como que no Ya encontraron agua Bueno, pues si Como le dijera que sí ¿Verdad, don muerto? Pues sigan cavando ¿Cómo? Bueno, pero oiga, don muerto Ya escarabamos Todo lo que dijo, pues Dígalos ahora ¿Dónde está la botija, hombre? Dígalos ¿Dónde es que está la botija? Dígalos Dígalos Silencio profundo, amigos. Oiga, don muerto, díganos dónde está la botija, ¿oh? No contesto. El muerto no contestaba. Otra vuelta como que no quiere contestar el muerto, hombre, Terence. ¿Qué será? Hombre, le voy a hablar yo. Dale, viaje. Don muerto, oígame. Dígame una cosa de una vez, hombre. ¿Dónde está la botija, hombre? ¿Eh? ¿Eh? Oí, está riendo, hombre. Y la luz se viene acercando y yo oí una como risa de sonrisa. Cacajada, hombre. ¿Lo oí, Filiberto? Sí, hombre, lo oigo, hombre. Sí, hombre, lo oigo. Hablale otra vuelta al muerto, hombre. ¿Don muerto? Hombre, debe estarse riendo, hombre. De algún chiste que le contó algo otro muerto. A ver, hombre. Díganos dónde está la botija, hombre. ¿Dónde está la botija, oh? ¿Cuál botija? ¿Cuál botija? Y no es don Feliciano Beltrán, hombre. Imagínate vos, pues, hombre, ¿quién era, hombre? Es usted, don Feliciano. El mismo que calzacaites, mijo, y viste, cotona, par de idiotas. Entonces, pues, usted es el muerto, pues, el muerto de la piedra larga. Yo soy. Lo dije yo que era él. Gracias por el pozo que me abrieron en el potrero. Lo dije que él quería, que el jojo quería que le hiciéramos el pozo, lo dije yo. Hombre, claro. No, si ya no tendré que ir hasta el río a traer el agua. ¿La tragó? Qué bandido, ¿ah? ¿Ves qué? Ay, nos vemos, par de idiotas. ¿Ves qué viejo mal es, pero, ah? Nos vemos. Se pasó en nosotros, don Feliciano. Se pasó. Viejo más bandido, este carajo, hombre. Y libertuaz. Le abrimos un pozo en su propiedad. Nos parece mentira, ¿verdad? No, nos tiró el viejo. Nos tiró como abuelo. No, 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 nos tiró. No, y ni quejarnos. No, y quejiste, quejaste, echan preso, porque están interrumpiendo su propiedad privada. Caímos como pendejos, como idiotas, hombre. Claro, hombre. El pozo todavía está ahí, Huichu. A 40 pasos de piedra larga. Auténtico. No hay que andar creyendo en espantos, hombre. Ni en botijas. La mejor botija es trabajar. ¡Ahí nos vemos! Hola, Willy. ¿Qué tal? ¿Sabes cómo se llama? El mandadero. Así es que oigan qué divertido es. Oigan bien. Don Casimiro Soto era un viejo que vivía en un valle cercano a Chinandega. Vivía solo. Y como doña Domíngua Rueda tenía un nieto ya grandecito a quien le buscaba trabajo, fue a visitar a don Casimiro. No quiero dejar de decirles que el cipotón, no quiero dejar de decirles que el cipotón nieto de doña Domínguita era grandote, fuerte, pero dundo. Hablaba todo medio lengua. Era bruto el pobrecito. Yo creo que su cerebro tenía el tamaño de un grano de frijol. ¿Sí? Bueno, pues. Doña Domínguita llegó donde nos casi miro y... Buenos días, don Casimiro. Aquí le traigo a este miñeto que está sin trabajo. Tal vez a este le sirve para algo. Ajá, doña Minga. ¿Y qué sabe hacer este muchacho? ¿Cómo se llama? Bueno, pues se llama Casiano. ¿Chocho? ¿Casi? Casiano. Ajá. Es grandota y fuerte. Ah, pero no esperé que coja un hacha ni un machete. No, 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 le gusta. ¿Y entonces en qué me puede servir, doña Minga? ¿Podrá siquiera ordeñar la vaca? No, no, tampoco. Se le chiman las manos. Mmm. ¿Podrá chusear los bueyes? No, 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 tampoco. Le da lástima meterle el chuse a los pobrecitos bueyes. Mmm. ¿Entonces podrá capar Sancho? No, 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 no. No puede ver sangre. Se desmaya apenas mira la sangre. Bueno, entonces, ¿qué jodido sabe hacer este chipote? Bueno, pues. Comer y hacer mandado. Bebé. Ah, ¿lo ve? Él ya lo dijo, hacer mandado. Hacer mandado. Sí, sí, sí. Pues lo único que sabe hacer está acorde con el nombre de Casí. Ajá. Casio. Casiano, Casiano. Casiano. Sí, es Casiano. Sí, pero le va a ser muy útil. Es verdad que él se tarda su poquito en cada mandado, pero al fin se lo hace, sí, sí. La verdad, doña Minguita, que yo no necesito a nadie para hacerme mandado. Bueno, usted es un hombre muy ocupado, don Casí, y pierde mucho tiempo haciendo sus mandados. Tengo a él solo por tantear, no le pague nada. A medida que vaya viendo su trabajo, lo va a conocer, y tal vez más en delante le pueda pagar. Mire, doña Dominguita, solo porque es usted, se lo voy a emplear. Y primero voy a probarlo. Si resulta, se queda. Si se me hace el chancho, se va. Muchas gracias, don Casí. Muchas gracias. Hijito, aquí te quedas. Pórtate bien, oye, y me van a dar de comer. Claro, mijo, claro que sí. Y también le voy a mandar a ser mandado, oye, doña Minguita. Sí, sí, también, también. No todo es comer. No, no, no. Para ganarte la comida, Casiano, la comida tendrá que trabajarse, ¿verdad? Tienes que hacer mandado, mijo. Si no haces lo mandado, no hay comida. Eso sí, mi nieto, eso sí. Hacer bien hecho lo mandado, o te moriría hambre. Bueno, don Casí, ahí le dejo al cipote, ve. Va a ver que se va a portar bien y que le va a servir en todo. Bueno, pues venga dentro de quince días, doña Ming. Aquí la espero para decirle cómo ve el cipote. Adiós, pues. Del domingo en ocho vengo. Y lo vemos, lo vemos. Y desde aquel día, don Casimiro se decidió a probar al muchacho. Lo mandó a hacer el primer mandado. Hombre, ¿cómo es que te llamás? Casi, Casiano. Ah, bueno, bueno, Casiano. Vamos a comenzar el trabajo. Sí. Primero vos vas a ir al pueblo a comprarme un chancho que necesito. Ajá. Un chanchito de engordio. ¿Y dónde lo voy a comprar? Pues en cualquier parte donde lo llevas, baboso. Bueno, pues. Entonces me voy ya. Voy a regresar hoy mismo. Con los reales para comprar el chancho se fue el Dundo. Realmente era Dundo aquel carajo. Idiota como él solo. Así que, así empezaron a pasar las horas. Una hora, dos, tres, cuatro, cinco. Llegó la tarde y... Dundo más carajo, este hombre ya se fue a morir. Todo el día se ha tardado. Lo mandé hace más de cinco horas y no ha vuelto. Chola. ¿Ah? No ha vuelto Casiano. ¿Cuál Casiano, papá? Pues Casiano, el nieto de doña Minguita, hombre. La que fue casada con Chicoñañita. Aquel muchacho Dundo que me trajo para ser mandado. Ah, ya sé quién es, papá. Pero yo no sabía que se llamaba Casiano. No, no lo he visto. Fíjate, bochola. Lo mandé desde antes de almuerzo a que me compraron chancho y no ha vuelto. Es tiempo que debería estar aquí. No, 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 no. Yo no sé para qué me metí con este cipote. Pobrecitaña Minguita, papá. Hay que ayudarle. De acuerdo. Yo por eso lo hice, por ella. Me da lástima la pobre anciana. Tiene el nieto sin hacer nada. La pobre no se cambia el justán hace como tres meses. Chocho, papá, ¿cómo sabe? Sé que se le ve por abajo, niña. Qué bárbaro. Todo curtido. Tarde se cayó. Tarde se cayó en el lodo. No, si lo andaba lavado, pero ya todo tieso. Nada. Dijo que para mandadero me iba a servir. Pero la verdad que está resultando malo el muchacho. Ya se está haciendo de noche. Y ya no vino. Fíjate vos, todo un día para comprar un chancho. No, no, no. Yo en una hora compro el chancho y lo traigo a mi casa. Es demasiado tiempo, demasiado tiempo. Tal vez viene más noche, papá. Tal vez viene más noche. Aquí está la cena servida. Venga, coma. Don Casimiro comió frijolitos fritos con crema, cremita de costal, cafecito negro, un elotito cocido, cocido al tiempo de los tiernitos dulces. También se comió un lomito de conejo sofrito, sabroso, con una tortillita tostada y cebollita con vinagre y chilito congo. Sabroso. Sí, todo bien sabroso. Bueno, en después fue adentrando la noche. Las siete, las ocho, las nueve y... Ay, te fijas, chola. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Nada de venir el tal Dundo Casiano. Nada. Tal vez viene más noche, papá. No, mija. Ya hoy no viene. Ya se hizo noche. ¿Quién sabe qué diablo le habrá pasado? Es demasiado lo que se ha tardado. Y no voy a estar depilándome. Eso sí que no, no. Tengo sueño, chola. Si viene, viene. Y si no viene, que no venga. Hoy yo voy a dormirme, cholita. Está bien, papá. No se preocupe, que Casiano tiene que venir. Bueno, pues... Hasta mañana, mija. Hasta mañana. Mañana será otro día. Tengo sueño y voy a dormir. Pásame el chilcágrilo, fósforo. Pasa buena noche. Al día siguiente, como a las nueve de la mañana, se apareció Casiano. Se apareció sin chancho y sin nada. El susto de don Casimiro fue grandísimo. Y de ahí, hombre, y el chancho que te mandé a traer. Y ahí, ayer mismo se murió cansado cuando lo trae y va por el camino. Se murió. Hombre, vos no sabés comprar. Se hubieras metido al río para que se refrescara. Eso es lo que hubieras hecho. Bueno, 30 pesos que te voy a anotar para descalfarte los de tu sueldo. Esa que sí. Ahora anda a comprarme 15 atados de dulce. Anda, y volvés pronto. Togió el dundo de los reales y se fue a comprar el dulce. A la hora, volvió sin nada. Y de ahí, hombre, y el dulce que te mandé a traer. Ya, hice lo que usted me dijo. Bueno, ¿y qué? Cuando pasé por el río. ¿Qué? Metí en el río el dulce. No va a creer, todo se deshizo el dulce. Se perdió. Sí, hombre, muchacho. Vos sos dundo, baboso y caballo. Verdad que sí. Más que caballo. Verdad que sí. Caballo y medio. Sí. Jodido, sos un híbrido. Es que soy un híbrido. Si hubieras comprado una red, hubieras puesto el dulce en ella y no lo hubieras metido al río. Sí. Bueno, 10 pesos más que te apunto. Ahora anda a cómprate una bolsita de agujas que necesito para coser. ¡Apurate! Al rato volvió el dundo con una red, pero sin las agujas. ¿Qué idea, hombre, y las agujas? Y ahí pedí. Es que hice lo que me dijo. ¿Qué hiciste? Compré una red. Metí en ella las agujas. Y ahí, pero, y ahí, pero si por cuentas se cayeron. ¡Animal! ¡Mil veces, animal! La rueda para el dulce. Calandra, qué estúpido. Es cierto. Lo que hubieras hecho era insertar las agujas en un papel y tréselas. Bueno, dos pesos más que te apunto, jodido. Y ahora anda a cómprame un burro que necesito. ¿Un burro? Sí, el compagre Benito vendió uno. Anda, cómpramelo. Que sea bueno y que te lo dé con su jáquima. Anda pronto, anda, anda. Bueno, al ratito volvió el dundo. Sí, sin burro. Pero con dos pliegos de papel de envolver. ¿Y ahora qué fue? No, 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 casi miró. ¿Qué? El burro, pues, no quiso dejarse envolver en el papel. ¡Ah, qué! Me arreché y entonces ahí lo maté de un garrotazo en la cabeza. ¡Pero animal! El papel era para las agujas. Lo que hubieras hecho era comprar un mecate y amarrarlo. ¡Imbécil! ¡Imbécil! Más que imbécil, ahora te pongo a reúnar. ¡Reúnar! ¡Reúnar! No, mejor reúno. Ahí está bien. Y ya que no serví jodido para comprar nada. Andón del cura. Andón del pagrecito Vicente. Decirle que venga que ya le tengo su regalito. Y ahí se fue el dundo. Pero regresó a la media hora sin el cura. Y de ahí el cura casi anó. Y ahí yo compré el mecate para amarrarlo. Pero él salió en carrera diciendo que yo estaba loco. Y yo no estoy loco. No, no quiero agua, pues. Que me agarraran a mí y dije, entonces, claro, entonces yo, cuando me quería agarrar, pues, yo me corrí. Por eso no pude traer al cura. Pero grandísimo caballo, animal. Pensá que soy caballo, soy caballo. Peor que caballo, jodido, porque vos sos un caballo en dos patas. ¿Ves que soy caballo? Sí, ya se nota, se nota de viaje. Él mecate era para el burro. ¿Hacé como burro? No. Es que soy burro. Ah, sí, sí, lo hacés muy bien. Muy bien, Casiano. Sí. Lo que hubieras hecho, animal, es arrodillarte ante el cura y saludarlo. Y después decirle que venga. Que venga. Eso es lo que debiste haber hecho. Ve, grandísimo estúpido, grandísimo animal, grandísimo burro. Dundo del demonio, te voy a mandar. ¿Verdad que soy del demonio? Del demonio es poco, Dios. Pues sos peor que Satanás haciendo estupideces. Te voy a mandar a hacer el último mandado. Y si me fallas, te mato. Ajá. Te mato, ¿por qué te mato? Anda al potrero y treme el caballo a la santa. Pronto, pronto. Se fue Casiano. Llegó al potrero y todo, pero regresó sin el caballo. Don Casimiro estallaba de cólera. Y ve ahí el caballo, Casiano. Y no quiso venir. ¿Cómo que no quiso venir? Ya, yo hice lo que usted me dijo. ¿Qué hiciste? Me arrodillé. ¿Qué arrodillaste? Lo saludé. Lo saludaste. Le dije que usted lo llamaba, pero no quiso venir. Jodido, solo te faltó alguien que te montara, animal jodido, como caballo. Medundo jodido, andate de aquí o te mato. Pero... Me mató en Casiniro. Me mató en Casiniro. Me mató en Casiniro, mi güey. ¿Le ha servido Casinito para ser mandado? A tiempo llega, doña Minguita. Lléveselo, 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 lléveselo antes que lo mate o me mate de una cólera. Ajá. Óigame bien lo que me debe más de cien pesos. Sí, más de cien pesos por las caballadas de este jodido muchacho. Cuento Chinandegano legítimo. Por esta, que es auténtico. Si no rebuznaba porque qué, si no si rebuznaba. Relinchaba como caballo y todo. Sí, claro que sí. Bueno, huicho. No querés un empleyo vos así, ¿eh? ¡Ahí nos vemos, huelí! 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 ¡Ahí nos vemos, huelí!